Buenas noches estudiantes, buenas noches profesor Marcelo Ruiz. Bueno, jóvenes, hoy vamos a aprender el arte de ser buen estilista y esto puede ser muy beneficioso y ya que estamos cerca de carnavales. Es cierto, porque con maquillaje todos, todas, todos se ven lindos. ¿Carlitos? Bueno, Carlitos, perdón, pero la verdad es que tiene razón, profe, discúlpeme, pero tiene razón. ¿Leo? ¿Tiene razón? Sí, en la noche todos los gatos son pasos. La belleza es cuestión de principios. Vidas de billetes, hermanito, porque aunque la belleza, como dijo José, José, la belleza cansa. Ya decía yo, ¿por qué ando tan cansado? Bueno, sí, sí, perdón, perdón. Si la belleza ofende, les ofrezco a todos mis más sinceras disculpas. ¡Ah, claro! ¿Basta, basta, muchachos? ¿Qué necesita una persona para ser un buen estilista? Yo, yo, profe, ser el hombre manos de tijeras. Apellidar veñido. A ver, a ver, yo, yo, yo sé, casarse con una mujer más talentosa que él. ¡No, mentira! ¡No! ¡Sos un capo, vos sos un capo! Eh, saber hacer milagros. Porque viene cualquier cosa al salón, yo no hice ya. No, muchachos. Bueno, un estilista necesita tener estudios, tener actualizaciones, saber dibujar, pintar para plasmarlo en el rostro, en el cabello. ¡Ay, qué aburrido, profe! Algo más facilito. Sí, a ver, decirle al cliente, por ejemplo, escúchete, profesor. ¿Cómo le dirías a un... Ah, yo le digo, yo le digo, yo le digo, así, mira. Su belleza es de otro planeta. ¡Ah! Del planeta de los simios, pues, profe. ¡Oh! Cada mono que hay, cada mono. La mujer es indefectible que se ponga más hermosa después de los 30. ¡Ah! Y los hombres se ponen hermosos después de los 50 mil dólares. ¡Ah! ¡Re pobre! ¿Yo, profe? Yo le diría, señor o señor cliente, ande con alguien más feo que usted, así se va a ver más lindo. ¡Ah! Es una cuestión de belleza, es cuestión nada más de dinero, eso está mal. ¡Ay, no! Bueno, muy bien, muy bien. A ver, chicos, ¿alguien me puede decir un tip de belleza con un producto natural? ¡Huevo! Muy bien. ¡Huevo! ¡Ya, ya, otro, otro, otro! Yo tengo uno, ya me he acordado. ¡Palta! ¡Manzanilla! ¡Manzanilla, profe! Yo, preservativos, profe. Pero no es un producto natural. A ver, para mí es natural cuidarme, ¿no? ¡Ah! Es natural cuidarse. ¡Qué piso! A ver. A ver, mejor que alguien me diga sin googlear, ¿qué es visajismo? ¡Uta, visajismo! ¡Ya, yo probé! Es el amigo del astigmatismo. Puede ser. No, yo sé. Es un masaje de dos dedos. ¡No! ¡Visajismo! Es la evolución de la bisagra. ¿De la... ¿Qué? No, 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 no. Es cuando uno quiere pintar un paisaje, pero tiene dos paisajes y no sabe cómo... Entonces, es visajismo. Yo... ¿Qué? Es el estudio del rostro para poder determinar las formas y las proporciones. ¡Ah! Entonces, es un saquismo si es medio chuequito. A ver, mejor vamos a la atención del cliente. ¡Ya, me gusta! ¡Ya! ¿Cómo le dirías a un cliente que no está presentable? Ah, a ver. A ver, Dani. Yo le diría, no es usted fea, tiene una belleza singular y extraña. ¡No! ¡Yo, profe! A ver. Es que no hay que mentir, hay que ser sincero. Señorita o señor, usted no necesita un estilista. Necesita un cirujano. ¡Oh! Yo tengo una mejor. Le... 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 ¿Está por estornudar o su cara es así? ¡No! ¡Epa! Yo, yo no. Yo le diría, la belleza es interna, usted se ve como una persona buena onda y de buena letra. Lo suyo no es la belleza. Lo suyo no es la belleza. No, no, no. Yo no puedo... Me lo sé si es como carlitos. Entonces, nos damos un corte. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es el recreo! ¡Vámonos! ¡Es el recreo! ¡Es el recreo! ¡Es el recreo! ¡No, ya se me ha cortado! ¡Vámonos!